En la calle 8 hay un centro hospitalario, comunal, comunitario, que en el momento de su fundación se hizo mediante un acuerdo de lucha entre una institución comunitaria que hay por ahí y la Comisión de Derechos Humanos. Al paso del tiempo, esa institución se ha apoderado, ese grupo comunitario se apoderó de ese centro comunitario y no ha hecho una institución propia, prácticamente de intereses metálicos comerciales, y se lo ha arrebatado a la comunidad de una manera tal, a sabiendas de que fue una conquista de esta Comisión de Derechos Humanos. Ese centro se llama el centro, que es de la calle 8 y que nos corresponde a nosotros y a partir de hoy informamos que una comisión viene desde la sede central, formada por un equipo de abogados penalistas, en lo cual iniciamos la lucha para la conquista de ese centro para que vuelva a mano de la comunidad de Buenos Aires. Ahora, creo que es el centro, cuando pase a mano de nuevo a nosotros, ya la escuela de enfermería que tiene un equipo de personas capacitándose para aportárselo a la población podrá resolver un problema que tenía que le daba un dolor de cabeza, la pasantía después que terminaba la carrera. Ya van a tener el lugar, un lugar acreditado por el Ministerio de Salud Pública, que estará en manos de los derechos humanos y que ya esos estudiantes podrán hacer su pasantía ahí y obtener su trabajo. También hay otros problemas sociales, que ustedes lo verán bajo la programación que viene, después que el equipo a partir de hoy convoquemos para la reunión para iniciar una serie de luchas que tienen que ver con la defensa de nuestras comunidades. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ustedes hoy inician la identificación de un equipo nuevo directivo de la Comisión de Derechos Humanos y le hago de conocimiento a nuestro Coronel García que nuestro dirigente utilizaba este carnet en época anterior de color rojo. Ese carnet queda en el día de hoy completamente desactivado. Nadie puede operar bajo ese carnet haciéndose pasar como miembro directivo de nuestra organización. El carnet nuestro oficial a partir de hoy es este que tiene un código en el extremo derecho superior y que tiene las informaciones y el logo de nuestra institución en la parte de atrás. A partir de hoy queda desactivado este carnet y todo el que tiene el carnet rojo ya no tiene prácticamente nada, absolutamente nada, sino que el carnet válido es el que exporta a nuestros compañeros directivos, que es este color azul, es el carnet verdadero de nuestra organización. ¿Estamos claros?